La derrama, los últimos números que tenemos son como de octubre, ¿no? Porque estamos todavía contestando las cifras de los últimos dos meses del año y la cifra preliminar es de 12.000 millones de dólares en divisas. Es realmente un año que podemos decir que cerramos con, estamos previendo que el cierre va a ser con un número, con un porcentaje mayor al del año pasado. Repito, no tenemos las cifras finales, las tendremos yo creo que como en un mes, pero sí el estimado que tenemos es que vamos a cerrar con un poquito más de 200 millones de visitantes nacionales e internacionales en todo el territorio. Y decir que Durango verdaderamente nosotros apreciamos que se está consolidando como un destino turístico potente por la diversidad de los productos y de la oferta turística que tiene. Es uno de los grandes aciertos, creemos, que ha tenido la política impulsada por el señor gobernador. Es aprovechar la belleza y la riqueza natural de Durango para generar este atractivo turístico, también potenciando el turismo de aventura y de naturaleza, pero combinado con el rescate como producto turístico de esta magnífica historia que tiene Durango, con esta riqueza también de arquitectura colonial, con esta belleza y esta característica, esta joya colonial que es la ciudad de Durango y próximamente con la carretera, la carretera que va a unir a Durango y a la ciudad de Durango, que se va a potenciar mucho la vocación turística del Estado. Hemos platicado con él.